Muy apreciado Monseñor Fidel León, Monseñor Saúl, señores arzobispos, obispos, todo el clero tan numeroso que participa hoy en esta ciudad levítica y episcopal, y también todos los feligreses que han venido para participar y para rezar para Monseñor Saúl. Con la luz de la palabra proclamada, el solemne rito de la ordenación episcopal nos invita a considerar a qué misterio será promovido este hermano nuestro, Monseñor José Saúl. A dos días de la celebración de su santo patrono, San José, que interceda por él desde el cielo, que vea a este hijo de esta tierra sonsoneña, donde la iglesia ha sido presente y presencia salvadora de Dios, y la fe de sus gentes un terreno fecundo del que Dios se ha servido para suscitar con profusión vocaciones para su santo servicio. Hoy contemplamos, hecha sacramento, la realidad de que nos habla el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los oprimidos la libertad. Si dirigimos nuestra mirada a la acción misteriosa de la Trinidad, descubrimos que cada una de las divinas personas actúa según su propiedad, realizando dicha profecía. El Padre es el que ha ungido, el Hijo ha sido ungido, y el Espíritu Santo es la unción. Así el mismo Espíritu que se derramó sobre Cristo, el ungido y enviado del Padre, hoy vuelve a infundirse en el alma de Monseñor José Saúl, para agregarlo al número de los apóstoles y para no dejarlos nunca más. Esta difusión del Espíritu que se comunica al elegido va unida a la unción, un don gratuito, concedido en orden a una misión, ser mensajero de la buena noticia, consolar a los abatidos, liberar a los cautivos y llevar a todos la alegría. De esta manera el Obispo pertenece exclusivamente a su misión, es decir, a quien lo ha consagrado por la unción. Por tanto, oremos con fuerza para que Monseñor José Saúl se identifique también subjetivamente, psicológicamente, con Cristo, Obispo y Buen Pastor. Se done a Él sin reserva y desde hoy viva con alegría, empeño y total dedicación el ministerio que recibe. Es una inmensa responsabilidad que Él puede y debe vivir con coherencia en cada instante y en cada circunstancia de su vida. En unos momentos realizaremos un rito sugestivo con el que se significa la unción creadora del Espíritu Santo. Mientras se pronuncia la oración consecratoria, se impondrá el libro de los Evangelios sobre el elegido. Es un signo claro que se hace mensaje. Entre el Evangelio y el elegido actúa el Espíritu Santo, que colma la pobreza del hombre, y lo transforma en servidor fiel. La palabra cubre y protege la persona y ministerio del Obispo. La palabra viva de Dios debe, por así decirlo, invadirlo, de manera que se convierta totalmente en una sola cosa con Él, que Cristo viva en Monseñor José Saúl y de forma a su vida y de contenido a su vida. No existe más José Saúl, existe Cristo que se ha identificado y vive con Él. Y esto es lo que yo te deseo hoy de todo corazón, que no exista más José Saúl, sino solamente Cristo que vive en ti y desde ahora, Cristo buen pastor, Cristo obispo, va a tomar posesión de ti y requiere de ti una entrega total y sin, absolutamente, sin ahorrar, sin reservarte nada. Querido Monseñor José Saúl, en la medida en que seas consciente de que estás debajo y no sobre el Evangelio, podrás advertir la exigencia de permanecer durante toda la vida un discípulo, necesitado de dejarte permear por el Evangelio, hasta la profundidad del alma, para convertirte en un humilde servidor. Este gesto que advertimos renovado sobre la cabeza de todos nosotros los obispos, unidos a Monseñor José Saúl, en oración, nos conduce a pensamientos de humildad y de conciencia de nuestra común pobreza en el espíritu. Nos induce a vivir una vida auténtica y ordenada en la oración, en la cual la oración se convierte en el pulmón que nos hace respirar en las actividades apostólicas, la luz que ilumina y la fuerza que hace vencer toda dificultad y superar todas las situaciones. El Evangelio que acabamos de escuchar nos muestra cómo, a la raíz de la vida de Jesús, existe una relación viva con el Padre, que le permite conocer a las ovejas. De semejante manera para el Obispo, de la relación con Dios Padre, debe brotar la capacidad de relacionarse con la Grey, lo que ciertamente será posible en la medida en que el Pastor logre amar a sus ovejas con un amor modelado en el amor de Cristo y dar existencialmente la vida por ellas, mirarla como hijas y nunca como presas o individuos a él extraños. La exclusividad del amor por Dios Padre, profundizada en la oración, se transforma en exclusividad del amor santo por la Grey. Entonces, hoy, todo esto se puede y se quiere hacer verdad en ti, Monseñor Saúl. En ese sentido, San Agustín nos ha enseñado a los Obispos, si me amas, piensa que no te apacientas a ti mismo, sino a mis ovejas. Apacientalas como mías, no como tuyas. Busca en ellas mi gloria, no la tuya. Mi dominio, no el tuyo. Mi ganancia, no la tuya. El peor mal que hay que evitar, dice San Agustín, en los que apacientan las ovejas de Cristo, es el buscar sus propios intereses y no los de Jesucristo, destinando a su propia utilidad a aquellos por quienes ha sido derramada la sangre de Cristo. La imagen del buen pastor subraya que se trata de alguien que dedica lo mejor de su tiempo, de su fuerza, para cuidar a las ovejas. Por tanto, ser pastor consiste en decir, no tengo nada mejor que hacer que cuidar de mis ovejas. Esta imagen trasladada a Dios supone que su principal que hacer es amarnos y cuidar de nosotros. Y no lo hace impersonalmente, sino personalmente con cada uno. De aquí que el primer don que puede ofrecer el obispo a su grey es la paternidad. Y esta especialmente manifestada a sus sacerdotes, por quienes debe orar, velar, animar y acompañar. Aún permanece fresco el eco de las palabras del Papa Francisco, dirigidas a los obispos en su visita a Colombia. ¿Qué cosa pueden dar a sus sacerdotes? El primer don es aquel de la paternidad, que asegura que la mano que los has generado y ha ungido no se ha retirado de sus vidas. El corazón de un padre, dijo el Papa, de un obispo no puede limitarse a la precaria impersonal y externa comunicación con su presbiterio. Los sacerdotes precisan, con necesidad y urgencia vital, de la cercanía física y afectiva y efectiva de su obispo. Los sacerdotes requieren sentir que tienen padre. Al mismo tiempo, la imagen del amor apasionado de un pastor que dedica su tiempo y su vida a amar y cuidar, nos hace descubrir que nuestra fe en Dios no se puede concluir en creer que Dios es padre en cuanto nos has creado y nos ha traído a este mundo. No, su paternidad va mucho más allá. No solo creemos en que Dios nos ha creado, sino que creemos en que nos acompaña y en todo momento camina junto a nosotros. El pastor nos cuida, nos alienta, nos indica el camino. Querido Monseñor José Saúl, desde ahora es lo que tú tienes que hacer para tus ovejas en Ipiales. En la regla pastoral, San Gregorio Magno escribe que el gobierno de las almas es el arte de las artes. Este arte requiere el crecimiento constante de las virtudes, entre las cuales sobresale la prudencia, que San Bernardo define madre de la fortaleza. La prudencia te hará paciente con ti mismo y con los demás, valiente con ti mismo y firme en las decisiones, misericordioso y justo, preocupado únicamente por tu salvación y por la de la grey que se te ha encomendado. recordando que el primer acto de gobierno del obispo es su propia santificación y la de aquellos sobre quienes es pastor. La entrega total de ti mismo, que exige el cuidado de la grey del Señor, necesita el apoyo de una intensa vida espiritual, alimentada por una asidua oración personal y comunitaria. Por tanto, un contacto constante con Dios debe caracterizar tus jornadas y acompañar todas tus actividades. Vivir en íntima unión con Cristo te ayudará a alcanzar el necesario equilibrio entre el recogimiento interior y el esfuerzo necesario requerido por las múltiples ocupaciones de la vida, evitando caer en un activismo estéril o en debilidades ajenas a tu identidad episcopal. Así, la entrega generosa de tu vida, unida a la cruz del Señor, será el mejor sacrificio de alabanzas que puede ofrecer. El pasado 7 de septiembre el Papa Francisco ha exhortado expresamente a los obispos colombianos y por tanto, desde hoy, también a ti. La oración, dijo el Papa, la oración en la vida del obispo es la savia vital que pasa por la vid, sin la cual el sarmiento se marchita, volviéndose infecundo. Por tanto, luchen con Dios y más todavía en la noche de su ausencia, hasta que Él no los bendiga. Las heridas de esa cotidiana y prioritaria batalla en la oración serán fuente de curación para ustedes. Serán heridos por Dios para hacerse capaces de curar. A la Santísima Virgen María, San José, yo confío tu ministerio episcopal. La Virgen María que preside a esta catedral y también la diócesis de Ipiales, te ayude a guardar en el corazón lo que Dios dice y lo que a veces calla, para que siendo un servidor fiel, fiel y prudente, te ayude con su intercesión a ser pastor según el corazón de Cristo. Se ha alabado Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.